Buenos días a todas y a todos. Lo primero de todo, daros la bienvenida y las gracias de parte de la agrupación socialista del audio, Fernando Buesa, por asistir a este evento. En especial, a Cristina González, diputada de Fomento y Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava y secretaria general de los y las alavesas socialistas. Y en eco andueza, secretario general del Partido Socialista en Euskadi. Y, por supuesto, gracias a los afiliados, afiliadas, simpatizantes y a todos y todas de los que hoy nos acompañáis de una u otra manera. Porque sabemos que hemos tenido tiempos difíciles y hemos necesitado y sentido vuestro apoyo. Esperamos seguir contando con él para que el proyecto que estamos realizando, tanto en Gobierno vasco, Diputación de Álava y Ayuntamiento del Audio, continúe. Nos encontramos realizando este acto rodeado de un entorno incomparable que luce tan bonito hoy gracias a la intervención y obra realizada por la Diputación Foral de Álava, en la que se están invirtiendo más de nueve millones de euros. Se han rehabilitado espacios como la Casa de la Música, vacunódromo o centro de vacunación durante la pandemia, hoy una biblioteca municipal. Su emblemático casino, punto de referencia para la realización de diversos actos culturales, como teatros, charlas, encuentros, conciertos musicales y ensayos de las asociaciones del audio. Se ha reformado y acondicionado toda la parte exterior del complejo central y próximamente se iniciará la última fase de acondicionamiento interior que dará una nueva distribución y mejor uso para los y las laudearras. Los socialistas del audio, dentro del equipo de gobierno en coalición con el PNV, somos protagonistas del cambio en el audio, de un ayuntamiento paralizado a una localidad viva, dinámica y con proyectos de futuro. Hemos trabajado los principales proyectos del municipio, como la construcción de Lanchoqui, hoy más cerca de ser una realidad, la construcción del nuevo ambulatorio, el encauzamiento del río San Juan y Nervión o la adecuación de las estaciones de Renfe y Amurrio. Hemos recuperado el orgullo de ser del audio. Trabajamos por y para las personas que son lo más importante. Hemos demostrado experiencia, solvencia y cercanía con nuestros vecinos y vecinas y especialmente con las personas más vulnerables durante la pandemia. Además, hemos fomentado y apoyado los proyectos necesarios para la comarca, como la construcción del tramo de carreteras de Saracho o las tan necesarias depuradoras del Altenervión. Porque los socialistas, cuando estamos gobernando, dejamos huella y se nota con la gestión que realizamos. Todo ello gracias al trabajo de los socialistas alaveses y al compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con nuestra comarca. Esta visita a nuestro pueblo, por parte de la directiva de nuestro partido, nos anima a seguir trabajando y a seguir luchando por nuestros ideales socialistas, para que en el audio los socialistas sigamos formando parte de la revitalización económica, laboral y social en la que estamos inmersos. Y ya, esperando que todas y todos disfruten de esta mañana, de domingo os dejo con Cristina Yeneko. Es que ricasco. Buenos días, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Gracias por compartir este encuentro y gracias a Loli por tus palabras y por tu trabajo, no solo al frente de la agrupación socialista de Yodio, sino también al frente del ayuntamiento. Como bien sabéis y también padecéis, la política vive muchas turbulencias. Cada día hay un sobresalto, hay una dificultad, hay un reto o algún cavernícola al que señalar, como el director de la itchulia femenina, Julián Eraso, que siendo director de la organización de la carrera afirmó que lo había organizado de forma obligada y carrera que calificó como de moda para rebajarla de interés y de categoría, para no considerarla un deporte y sí un capricho, para mofarse de la igualdad de género. Sus disculpas yo creo que son totalmente innecesarias. Lo que debe de hacer es dimitir el máximo responsable de organizar una carrera femenina. Afortunadamente, en el universo hay más vida y más inteligencia y si la política, la actividad pública, la organización social de la sociedad cuenta con sobresaltos, con dificultades y retos, también cuenta con alternativas, cuenta con oportunidades y también cuenta con soluciones. Con alternativas, oportunidades y soluciones que los socialistas defendemos, acordamos y ponemos en marcha cada día desde nuestras responsabilidades de representación política. Y por eso hoy aquí quiero dar cuenta de nuestro trabajo, de ese trabajo que no abre telediarios ni abre portadas de periódico, pero sí da bienestar y convivencia a la ciudadanía. Y qué mejor que empezar por donde estamos, por este parque, el Parque de la Monza, un lugar que se ha transformado y lo va a seguir haciendo y que demuestra el compromiso de la Diputación y de los socialistas con Yodio y con Ayala. Se van a cumplir ahora ya tres años del inicio de la legislatura, tanto foral como municipal. Tres años tenemos que recordar, marcados por una pandemia, a la que se le ha sumado, cuando todo parecía que iba mejorando por la vacunación, una guerra con consecuencias humanitarias, económicas y geostratégicas que hoy nos provocan muchas y graves incertidumbres. A esta situación sobrevenida se le suman los retos a los que ya estábamos inmersos, la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la transición digital o la evolución demográfica. Sin embargo, y a pesar de todo, los socialistas hemos mantenido los compromisos que habíamos contraído y este parque es un claro ejemplo, con políticas que hemos desplegado desde la Diputación Foral de Álava en coordinación, por supuesto, con los ayuntamientos para seguir avanzando. El Valle de Ayala, su tejido productivo y económico, se ha visto afectado por crisis sucesivas, así como por los retos que antes mencionaba y que fundamentalmente son la transición energética y también la transición digital. Sin embargo, con el apoyo público y con políticas que acompañen estas transiciones, las empresas de este valle tienen un gran futuro por delante. El Gobierno de España está apoyando a través de los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica a estas empresas a cometer las inversiones necesarias para adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas y exigencias energéticas. También en el Parlamento Vasco, hace unos meses, se acordaban una batería de medidas después de haber escuchado a los diferentes sectores económicos, sociales e institucionales de Ayala y se van a dotar esas políticas con 24 millones a los que se le suman otros 2 millones este año de la Diputación Foral de Álava. Y todo ello para mejorar y modernizar las infraestructuras y los recursos de Ayala, crear empleo, reactivar su economía y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de la comarca. Porque para los socialistas, la reactivación económica y social de la comarca de Ayala es una prioridad que se concreta en la modernización de su industria, la recuperación de edificios y suelo industrial, la formación profesional y la cohesión social, la regeneración urbana, la vivienda y el medio ambiente, las infraestructuras y la movilidad sostenible, el turismo, la cultura y el comercio, el desarrollo rural y también la alimentación agropecuaria. En esto estamos los socialistas. Mientras otros solo hacen ruido, solo saben pedir elecciones y solo saben votar en contra de los avances que benefician a las personas, nosotros y nosotras nos preocupamos del día a día. Y para muestra, un botón. El desempleo es una de las mayores preocupaciones de los ayaleses y ayalesas y desde el Gobierno vasco, la Vicelenda Cari y Doya Mendía ha puesto en marcha un programa de recualificación a las personas afectadas por ERTE, por los expedientes de regulación de empleo. Además, desde la Diputación, hemos implementado este programa con ayudas a la contratación, impulsando también lanzaderas de empleo que ya llevamos años, todos los años, o financiando 36 cursos de formación en los que han participado más de 500 personas. En el sector comercial, nuestro trabajo, ahora que les veo, siempre ha ido de la mano, coordinado, con las asociaciones de comerciantes APIL y APINCA para llevar a cabo iniciativas de dinamización. Hemos desarrollado también campañas de apoyo al comercio minorista, al comercio local, y hemos participado impulsando bonos para las compras en comercio local que en breve se volverán a poner en marcha. Además de ayudas extraordinarias durante la pandemia por los cierres de los establecimientos y la promoción digital de ofertas comerciales y culturales con el programa Berricusi, que fue un programa piloto en yodio, pero que ahora también se va a trasladar a Murrio. Y quiero aprovechar este acto también para recordar a todos los comerciantes que están abiertas en la Diputación Foral de Álava las líneas de ayudas a Ticketbuy, de modo que las nuevas exigencias de digitalización vengan apoyadas económicamente y no supongan un gasto para los comercios. Para mejorar la competitividad y también la seguridad, las infraestructuras viarias son imprescindibles. Por eso, también desde la Diputación Foral de Álava hemos participado en la mejora de las carreteras de la red básica, de las redes comarcal, local y vecinal. Pero si de algo estamos satisfechos los socialistas es de la obra de la carretera de Saracho, entre los polígonos industriales de Amurrio y de Orduña, dando una solución a un tramo que representa una alta siniestrabilidad. Y estamos hablando de una obra que lleva demasiado tiempo hablándose de ella y no ejecutándose, pero además lleva la mayor inversión foral de los últimos años con más de 21 millones de euros y que se va a abrir al tráfico a finales de este mes de mayo. También algo que reclamaban los ayaleses desde hace muchos años está ya puesto en marcha, que es el peaje, las subvenciones al peaje de la P68 con destino a Bilbao. También tenemos en Ayala un rico patrimonio arquitectónico y cultural con infraestructuras y actividades que dinamizan la economía a través de la cultura y el ocio. De ahí que la promoción turística de Ayala ha cobrado mucha fuerza, cada vez más, a través de los recursos que posee, como son las bodegas de Chacolí, sus museos, sus ferias o su propia naturaleza. Estamos promocionando intensamente todos los atractivos turísticos en diferentes campañas que estamos llevando a cabo tanto en España como también en Europa. Recientemente en Lanzarote, en Bruselas y en Bérgamo. Sus recursos turísticos con proyección son, por ejemplo, el Museo Etnográfico de Archiniega, el Museo Sancho Tena, el Museo de Arte Sacro de la Encina, así como la Robleda de los Sueños y también Quejana. Y a todos ellos les hemos dado colaboración y hemos asegurado su viabilidad a través de acuerdo entre entidades públicas y entidades privadas. Y estando aquí, no quiero dejar de recordar un poco la historia de las obras de este parque de la muza. Los socialistas propusimos e impulsamos en el año 2014, a finales del año 2014, una iniciativa para garantizar los recursos económicos necesarios para la recuperación de los edificios históricos de este parque y convertir este espacio en motor de la actividad cultural y social del municipio. Y también en un atractivo turístico para quienes visiten Ayala y este compromiso, como veis, es hoy una realidad. Como decía Loli, hemos rehabilitado y restaurado primero la casa del hortelano, después el casino, también toda la forja de los jardines y la cubierta y la fachada del palacio. Y hemos gastado ya 6 millones de euros. Y en este momento están dispuestos otros 3,1 millones para la accesibilidad y la reforma interior del palacio de la muza. En este momento se está redactando el proyecto de ejecución y esperamos sacar la licitación de la obra en la segunda mitad de este año para que en el primer trimestre del año que viene se pueda adjudicar y puedan comenzar. Es una obra que la hemos llevado conjuntamente tanto el Ayuntamiento como la Diputación para establecer los criterios con los que se reformaba y los espacios el edificio, pero que también han participado las asociaciones con sus propuestas. Las que tenían que ver con la accesibilidad del edificio se han tenido en cuenta para darle respuesta en la redacción del proyecto de ejecución y las que tienen que ver con el uso de las diferentes estancias serán objeto de análisis por parte del Ayuntamiento en una fase posterior. Y para finalizar, quiero recordar que la Diputación también abre nueva sede en la Plaza Alberto Acero con el fin de ofrecer a la ciudadanía de Yodio y Ayala un mejor servicio como punto de atención no solo de Hacienda, sino también punto de atención al público y registro de la Diputación Foral de Álava en Yodio. Compañeros, compañeras, ninguna función política tiene mayor importancia de la que es brindar alternativas, oportunidades y soluciones a los ciudadanos y a las ciudadanas. En estas prioridades es en las que estamos los socialistas y en eso y en mucho más está nuestro secretario general, Ené Juan Dueza, con quien os dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Loli. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que es un privilegio poder celebrar un acto en un día tan soleado, tan bonito y sobre todo en un paraje tan idílico. Y sobre todo es satisfactorio saber que si eso es posible es gracias a las inversiones que hemos traído los socialistas aquí a Yodio. Por tanto, doblemente gracias. Creo que Yodio tiene la fortuna de contar con concejales socialistas en su corporación y creo que también tiene la suerte de que los socialistas estemos en el Gobierno de la Diputación para traer inversiones aquí y mejorar estos entornos tan bonitos. Hoy terminamos nuestra ruta de este fin de semana, la ruta de las tres geles. Empezamos el viernes en la Guardia, ayer fuimos a Las Artes y hoy terminamos en Yodio, un fin de semana intenso, sin duda. Semana intensa, como ha sido también intensa en lo político, por supuesto, pero especialmente productiva en lo social. Y eso sí que es importante, porque más allá de las broncas habituales en el Congreso y en los medios, más allá de la matraca del PNV sobre si uno es más o menos vasco en función de si sabe más o menos euskera, sobre si los socialistas tenemos que pedir perdón por cosas de las que nunca hemos sido responsables. Esta semana los gobiernos en los que están los socialistas hemos estado centrados en lo que tenemos que estar, que es en mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Esta semana el Gobierno vasco ha aprobado una medida fundamental y beneficiosa para miles de ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, como es la reforma de la RGI. Un proyecto que es ambicioso, pero que sobre todo es un proyecto de país, porque nosotros los socialistas tenemos liderazgo y tenemos proyecto de país. Porque es ahí, justo, junto a las políticas de empleo y de vivienda, el nuevo pilar para la reconstrucción social de Euskadi, que protege a los menores y también a nuestros mayores, que impide que las mujeres más vulnerables queden abandonadas a su suerte y que busca oportunidades laborables para quienes se ven ya apartados del mercado de trabajo. Es una gran noticia, sin duda, y es una noticia que tenemos que celebrar y de la que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas, que avanza en uno de los compromisos más importantes que los socialistas asumimos al principio de legislatura. Pero que no es el único, es un logro que se une a otros cuantos que hemos ido consiguiendo a lo largo de esta legislatura. La reforma de la ANVIDE, la futura ley vasca de empleo, que dentro de poco empezará a ser ya una realidad. El desarrollo de la ley de vivienda, la ley de lucha contra el cambio climático o el estatuto de las personas consumidoras impulsadas, como lo ha impulsado también la modernización del sector turístico por nuestro compañero y amigo, el consejero Javier Hurtado, y que pone el foco en proteger a las personas más vulnerables, como es el caso de nuestros mayores y de nuestras mayores, ante realidades que cada vez están más extendidas, como es la exclusión financiera y las dificultades que tienen para hacer gestiones en determinados sitios, como por ejemplo en los bancos. Estas son las cosas importantes. Estas son las cosas de comer. Estas son las cosas en las que nos tenemos que centrar los y las socialistas. Eso es, estas políticas son las que realmente solucionan los problemas que tiene la gente. Para eso sirve estar en los gobiernos, lo que realmente construye y hace país por encima de banderas, de himnos, de obsesiones y de contorsionismos con la historia. A pesar del ruido, ampliamos derechos. Y eso es lo que tenemos que estar. Y me vais a permitir que haga un inciso con el ruido. Ayer escuchábamos al falso moderado Feijó decir que estaba dispuesto a ayudar al gobierno para acabar con la crispación política que hay en este país. Yo le diría una cosa al falso moderado Feijó. Eso tiene fácil solución. No hace falta ayudar al gobierno. Hace falta que él deje de crispar y que deje de crispar el Partido Popular. Por tanto, ya sabe lo que tiene que hacer. Aplicarse con los suyos y con el mismo que bastante tarea tiene. Y como decía, a pesar del ruido, nosotros nos abstraemos y nos centramos en lo importante. En nuestro trabajo y en nuestro compromiso con este país, con esta tierra. En proteger a las personas. Avanzando en nuestra agenda progresista. A pesar del ruido, nosotros cumplimos y seguiremos cumpliendo. Porque es la palabra que hemos dado a la ciudadanía y los socialistas somos gente honesta y gente de palabra. Y lo hacemos siempre a través del diálogo. Del diálogo social. Con sindicatos, con empresas y siempre con la firme voluntad de llegar a acuerdos. Con una vocación transformadora. Con una vocación de progreso. De avances sociales. Con la que entramos en los gobiernos y con la que seguiremos en los gobiernos. Haciendo política en las instituciones. Siendo útiles a la ciudadanía. Y no lo hacemos en un gobierno o en otro. No lo hacemos en todos. Y lo hacemos colaborando. Desde la sinceridad y desde la honestidad. En todos los gobiernos. A través del diálogo y a través de la cogobernanza. Porque estas medidas están viéndose acompañadas por un gobierno. Por el gobierno liderado por nuestro compañero y secretario general Pedro Sánchez. Que está haciendo bandera de la reconstrucción social y económica. Y cuyas políticas ya se están notando en el bolsillo. Y en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Se está notando en el bolsillo de la gente. Lo están haciendo los fondos europeos. Unos fondos que hubieran sido imposibles sin el liderazgo, sin la determinación. Y sin esa propuesta que es fruto de, como decía, del liderazgo y la determinación de nuestro presidente Pedro Sánchez. Mirad, ya son 819 millones los que han llegado a Euskadi de esos fondos. Y en las próximas semanas llegarán más. Lo está haciendo también la reforma laboral. No nos tenemos que olvidar y no tenemos que tener ningún reparo en decirlo y en repetirlo allá donde podamos. En abril, 1.500 parados menos y récord histórico de la contratación indefinida en Euskadi. Y eso es gracias a nosotros. No es gracias a los partidos nacionalistas que unieron sus votos al Partido Popular y a Vox. Porque decían que era una reforma inútil e innecesaria. Que se lo digan a todos esos trabajadores y trabajadoras que a día de hoy cuentan ya con un contrato indefinido. Eso es gracias a una reforma laboral impulsada por los y las socialistas. Y lo están haciendo los ERTEs. Que en marzo llegaron a 5.800 perceptores aquí en Euskadi. O con el ingreso mínimo vital. Una ayuda fundamental para más de 36.700 vascos y vascas. 36.700 vascos y vascas. Que encima de percibir eso van a ver aumentada la cuantía en un 15% durante los próximos tres meses. O con la subida de las pensiones. De la que se han beneficiado ya más de medio millón de vascos y de vascas. O con la bonificación a la gasolina. O con el techo al precio de gas que se aprobó el viernes. Los gobiernos lo están haciendo en todas y cada una de las decisiones que están tomando en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Gobierno Vasco. En cualquier comisión de gobierno en los ayuntamientos en los que estamos en los gobiernos. Son un salvavidas para las personas. Son un salvavidas para las personas. Son la base sobre la que vamos a avanzar en la reconstrucción económica y social de este país. Por tanto, una vez más, lo diremos. No es lo mismo que gobierne la izquierda. No es lo mismo que gobierne la derecha. No es lo mismo que los socialistas estemos en los gobiernos o que no estemos. Una y mil veces no. En Euskadi y en España la determinación y las políticas socialistas están haciendo que millones de personas estén pudiendo sortear la difícil situación económica y tengan garantía de una vida mejor. Son garantías que vienen fruto de un fuerte escudo social con una perspectiva de mejora que no tenían hace unos meses. A pesar de la pandemia. A pesar de la guerra de Ucrania. A pesar de la inflación y de la crisis de suministros. Aquí hay gobiernos fuertes, aquí hay gobiernos sólidos, aquí hay gobiernos estables con la visión social y la vocación transformadora necesaria para sacar este país adelante. Que no solo han respondido en lo peor de la crisis, sino que además ahora están poniendo las bases para que la recuperación sea más justa, sea más sostenible y sea más igualitaria. Zarata aldebatera utzita, eskubideak zabaltzen eta bermatzen ditugu, pertsonak babesten ditugu, arasoak konpontzen ditugu, socialisten eskutik, gobernuen eskutik. Zarata aldebatera utzita, socialistok bete egiten dugu erritarrei emondako itzarekin. Erre geiaren erreforma, erteak, pentsioen igoera, energiaren presioen muga, neurri hausartak. Oso hausartak geien behar dutenak laguntzeko eta inor bide basterrean lagatzeko. Horrela egiten da herria, horrela ere ikitzen da Euskadi sozial eta solidario bat. Bandera gainetik, izkambilaren gainetik eta historia aldatzeko aleginen gainetik. Hauze da, socialisten bidea. Ese es el camino que hemos decidido emprender los socialistas y por el que vamos a seguir transitando con paso firme y decidido. Eskerrik asko. Aplausos